El Club Deportivo Estepona continúa diseñando la plantilla con la que afrontará una nueva temporada en Segunda Federación. Los rojillos han dado a conocer su primer fichaje, el defensa central Robin Lafarge. De origen francés jugó la pasada campaña en Primera Federación, en el Ceuta. Disputó 24 partidos, de los que en 20 fue titular. A sus 31 años, Lafarge tiene una extensa trayectoria profesional en equipos como Getafe B y Club Deportivo Guadalajara en Segunda B y Algeciras Club de Fútbol en Primera Federación. Lafarge puede jugar de central o de lateral derecho. Desde que finalizó la pasada temporada, el Estepona ha confirmado la continuidad de Razak, Tahiru, Fobi, Raúl Caballero, Rubén Valdera, Lucas Pérez, Adrián Espósito y Lolo Guerrero. En cuanto a las bajas, ha comunicado las de Domingo Ferrer, Junior, Álvaro Narbona, Frodo, Verde, Álvaro Sánchez y Juliano Bertino, además de la del entrenador Manel Ruano. El Club Deportivo Estepona ya conoce los equipos con los que compartirá grupo en la temporada 2023-2024 en Segunda Federación. Los esteponeros disputarán la liga en el grupo 4 junto al resto de clubes malagueños y equipos andaluces, murcianos y de la zona de Levante, más uno de Castilla-La Mancha.